y aquí estamos está listo está rey porque hayan gustado el límite por supuesto y todo chispito da algo pero pues pegueta así que vamos con sus detalles rápido tú sabes para ver compact o representante de universos 7 categoría aquí 3 hp ataque y defensa 170 por ciento pases que ahora promise ataque y defensa 150 reduce daño recibido por 10 por ciento más adicional de daño de reducción a 10 por ciento en el mismo turno por cada ataque recibido hasta 30 y más uno por cada ataque hasta 5 este medio chance de tirar un adicional su pata si está el 50 por ciento o menos este si coge 7 o más daño revive con 70 por ciento cuando está tú sabes cuando está el carácter o un aliado en el mismo turno solamente una vez ese es su rebel skill y entonces tenemos el after skill que es final explosion solamente funciona cuando está 50 por ciento o más empezando de cuarto turno una vez nada y colossal damage para todos los enemigos es el equipamiento este links prologies royal lineage godly power prepare for battle tournament of power fierce battle and legendary power and tenemos todo esto a todas esas categorías porque son muchísimas son extremadamente demasiado así que vamos a comenzar no va a ser un show que es así de una hora a eso no va a ser eso no va a ser más o menos el plan pero que vamos a hay una un setear par de cosas hacer par de rotaciones por supuesto ya que estamos en el visitar family así que posiblemente le haga como dos turnos para qué tiene eso antes y todo ya que le da un daño extremadamente grandísimo mano posiblemente lo más creo que lo más lo voy a poner con tournament of power y vegeta familia porque con tantas categorías es demasiado de largo entonces a mucho tiempo yo no quisiera tomar mucho tiempo que también quiero hacer saldo en super battle road y otros eventos que no he intentado ni siquiera el god event así que ok podemos intentar ok una de las votaciones que quiero hacer es junto con junto con bra y con el turno para ver vegeta el problema es que no va a salir mi vegeta y donde está no tengo la manera de mi vida intentemos no por supuesto porque no uno no sabe lo que pueda pasar desde luego porque tomamos todos esos daños y si por supuesto si les gusta lo que están viendo creo que sí porque porque no si les gustó lo que están viendo a gente denle like o un like suscríbanse en el canal todos están bienvenidos así que vamos a seguir subiendo vamos a seguir dando mucho más amor mucho más apoyo así que vamos con vamos a intentar una de las votaciones ok no tiene solamente tiene tres link aquí tiene cuatro ok este solamente tiene cualidades real lineage prepare for battle y fierce battle así que vamos a intentarlo por aquí por ahora junto con el super sean 2 porque obviamente su mejor amigo es el el agl y también el hace mega link 3.2 millones el hace mega link junto con el otro que así que o sea intento otra gente una cosa que dicen que vegeta no es tan impresionante y yo me quedo con la boca abierta y yo digo cómo va a ser para mí este vegeta es bastante impresionante tan o sea el active skill es mil veces mejor que el de que el de goku más rápido para activar igual que su revival skill y pueden decir lo que quieran tú sabes oh my vamos a intentar coger la votación esa para oh 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 hola oh 調 algo ahí, ok, eso fue bastante ridículo, ok, obtenemos todos los links active excepto por Legendary Power, pero yo lo que quiero hacer es la ajustación con Bra y con alguien de Legendary Power, como te digo, tener estos dos Vegeta junto con Bra y después con Legendary Power para rellenar, para ponerte en eso completamente, así que ahí tenemos el 18K, vamos a ver cuánto va a ser el 18K para Mr.Beggetar, podemos que, ajá, y Vegeta sube a 3.1, muy bien, muy bien, muy bien, no está mal, no está nada mal, ok, voy a tener que poner a Bra o Gula, como casi dicen, este, sacarla fuera de ocupación, para poder tener la Vegeta, Vegeta, y ahí ya, porque sin el Safe Name Update no puedo usar el Super Saiyan Blue, Vegeta, que es el support, así que ella es lo más cercano que tengo para hacer support, este, este, wow, tremendo, tremendo daño, oh, mira, muy bien, podemos hacer esto también, ok, no, que tiene, excepto Godly Power, eh, cuánto sube, cuánto era, no me acuerdo cuánto era Godly Power, ah, yache, yo, por lo menos que te caer aquí, uff, perdio eso, a ver ahora, damn man, damn, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque, ay, tengo, esta, esta, oh, 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 no, 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 mi Dios, este hombre, como se, no lo se, o como se pueden quitar tanto, y cuando trae punto trae un poquitito mas de lo normal, chimpitito 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 pero aun así sigue siendo impresionante, bastante impresionante sabe que, el no es un disappointment, no, el no lo es, este vamos a ver, tengo que sobrevivir a este turno, vamos a probar que para el próximo turno, puede que tenga a Brath ok vamos a ver ah, macho me quedo, Dios mio osea que ok ok, podra hacerlo, eeeh ok, no, jejeje, yo creo que después de eso yo lo que voy a hacer es salir y aunque yo lo voy a hacer es salir y ok como como estamos no tiene con lee power ni de ching de lee power aunque puedo dejarlo aquí yo lo que voy a hacer es que tú cambias tanto aprovecho aquí pero voy a meterle más aquí más aquí ahí estoy aquí posible esto es con excepto dos links pero debe ser bastante suficiente vamos a ver y vegueta sube a 3.6 ok para mí está bien es lo que él hace no es porque su ataque está es por lo que él hace y él es extremadamente buenísimo mano lo que se fue que escogí este panel para hacerlo muy bien este ya después de aquí yo lo que voy a hacer es ahora ir para este esto no es un universo 7 ok 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 estamos con un universo 7 ok lo que vegueta tiene lo que vegueta tiene links excepto por legendary power así que vamos a intentarlo vamos vamos con esto rapidito bien fácil porque ya quiero usar ya quiero hacer los no item runs y todos los eventos ¿me entienden? y vegueta sube a 3.5 eso es por links nada más sin tener support eso es impresionante y casi 3.000.000 en Guazuki oye no está tan mal no está nada mal vamos a darle otra ajustación más rapidito para continuar este la hora no quiero hacer algún alboroto aquí so vamos a ver quiero tener una ajustación más por ahí cercana ese es el friend no me acuerdo con 79 por ciento y saca 3.4 millones ok vamos para ok tengo mi after skill también activo ok ¿qué tiene? oh toditos puestos este si quieres bueno yo voy a usar el after skill yo lo voy a usar porque no sabes hay que mostrarlo una forma y otra así que y su hero skill no creo que lo haga porque me va a tomar más tiempo y es mejor hacerlo en un video separado cuando tú lo haces el after skill cambia eso va a pasar con múltiples personajes también más 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 en adelante así que hay que aprovechar que están están todos activos estos son links activos ok y va a seguir pero detente hombre ok y mi Vegeta sube 4.1 ok creo que pude hacer la meta pude llegar a 4 millones con Vegeta con Vegeta Tremendo 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 este yo creo que yo puse si ok si estoy seguro que puse a ajá ok tengo el Spearmon aquí este vamos a darle uso al Spearmon para subir un poco más porque para el próximo turno él va a tener a UI Goku vamos a ver cuánto va a ser teniendo a UI Kaioken ahhh 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 wow es un one shot ahhh ok aquí estamos y Vegeta tiene ajá 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 si llevamos para acá solamente un link ok bueno ok lo puedo hacer así vamos a hacerlo a vamos a hacer esa votación a sí mismo a sí mismo mano porque necesito que Goku pueda hacer todos los dodge posibles y tengo el revival tengo el revival activo vamos a ver vamos a ver si no termino muerto podemos de esto pero Vegeta tiene todos los links activos de nuevo junto con el spray bomb de Goku oh oh eso y Vegeta sube a o sea que da igual aún así sigue siendo extremadamente impresionante muy muy impresionante de verdad me encantan estas unidades estas unidades son las mejores que he visto muy buenos daños nice 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 bueno ese es este ese es Vegeta papá gente para que ustedes vean Pacho el príncipe impresionante así que gente es todo por el video así corto por supuesto cortito para ser funny también y ya espero que sigan sumoneando disfrutando del aniversario hagan rainbow lo que van a ser rainbows así que no se preocupen si no lo tienes ahora espéralo para diciembre así que gracias por pasar el tiempo por acá los quiero un montón gente cuídense los amo los quiero y los veo luego para el próximo amor